Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El doctor Javier Peláez, subdirector del Hospital Municipal, dio una charla en el Centro de Jubilados sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares. Estamos en el Centro de Jubilados con el doctor Carlos Peláez y la compañía que nos va a ir presentando. Doctor, ¿a qué se debe este encuentro? Mira, en realidad venimos a través de la dirección del hospital y convocados, también con el CEP, convocado por la profesora Virginia Manso, a dar una clase, una charla más que clase, bien compartida de factores de río cardiovasculares. Esta es una charla que se viene realizando hace muchos años en Maipú y es complementaria de los cursos de RCP básico que se vienen dictando. Hace poquito hemos inaugurado en el Polideportivo Municipal un área cardioprotegida. Bueno, en realidad esto ya es moneda corriente lo que venimos haciendo hace muchos años con el Centro de Educación Física y la dirección del hospital. Bueno, convocado esta vez acá en el centro a volver a vivir, muy contento de poder brindar una disertación breve, corta y compartida con toda la gente que se ha hecho presente. ¿Cómo es tu nombre? Virginia Manso. ¿Qué haces aquí en el centro? Yo soy profesora de Educación Física de Deportes, damos con una compañera mía que en este momento no está por problemas laborales, hacemos juegos recreativos para abuelos. Entonces lo que hicimos hoy es una clase abierta, de actividades que puedan realizar ellos, suave, y convocamos al doctor que viene haciendo estas charlas en todos lados para que venga a hacerlas con mis abuelos. ¿Cuántas personas hay en el centro de jubilados habitualmente? Y sí, vienen más o menos unos 40, los fines de semana, el día domingo. Entonces, ¿cuál es lo próximo en materia de edilicia que tienen pensado para ampliar el centro? Es el otro salón que está detrás del actual, que ya está bastante terminado. Falta el cielo raso, la electricidad y los pisos, que está todo comprado, pero hay que instalarlo exactamente. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Obras Públicas sigue trabajando sin descanso en diferentes proyectos. El arquitecto Agustín Hacha nos detalla los últimos avances en distintas áreas en que está trabajando la Subsecretaría. Bueno, en el galpón del ferrocarril se está trabajando en la parte de la celosía, digamos que es todo el aventanamiento corrido que hay entre las dos cubiertas, en ambos laterales. Así que se está trabajando ahí, se está colocando una celosía de madera en todo lo que es el lateral, en los 40 metros que tiene por lado. Así que bueno, muy contentos porque ahora ya se va, se está cerrando esta etapa, que es la etapa de cubiertas. Así que bueno, muy contentos y conformes por eso. Hormigonado en calle Belgrano entre la avenida Erigoyen y Alem. Ahí lo que se está haciendo es, bueno, se va a mantener el cordón cuneta en ambas veredas y se va a levantar todo el hormigón de la cuadra por completo para, bueno, luego nuevamente hormigonar con hormigón nuevo. Así que bueno, es una obra importante porque la calle estaba en muy mal estado, ¿no? Después se va a hacer lo mismo en calle Belgrano entre Anahitazuna y Centenario. Así que esta semana vamos a empezar a cortar ahí el cordón cuneta y bueno, para que quede y nos va a mantener el nivel del cordón y la cuneta que nos permite evacuar bien el tema del agua, ¿no? En el geriátrico hay una incorporación de un office en la parte de geriatría, en la parte nueva. Así que bueno, ahí se está trabajando. Es un arreglo, se está poniendo agua caliente y una mesada para tener una mejor comodidad. Así que bueno, se está trabajando ahí en la sala de, en el office del geriátrico. Y en el jardín, sobre la calle, el jardín de la escuela normal, se está trabajando sobre la calle Independencia. Son aproximadamente 40 metros de lo que es la pared perimetral, que era una estructura de hormigón con un enrejado metálico, bueno, que por el paso del tiempo y el mal mantenimiento había empezado a ceder con el posible riesgo de derrumbe. Así que bueno, eso se va a eliminar por completo y se va a ejecutar hacia atrás, digamos, un nuevo cerco que va a incluir todo el alambre, el alambre original para mantener la estética original de lo que es el perímetro del jardín. Así que también estamos trabajando en ese sector. Continúan las vacaciones de invierno y las armas y Santo Domingo tuvieron actividades para todos los chicos. Durante esta semana, las actividades recreativas se trasladarán a los barrios de Maipú para concluir el periodo de receso con jornadas inolvidables de juegos y diversión. Estamos en la localidad de Las Armas festejando vacaciones de invierno acá con una población de niños y niñas que nos han acompañado. Bueno, esto fue organizado con la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Cultura y Delegación Municipal. Es una linda jornada en la plaza, actividades de arte, también los chicos están realizando tareas con los chicos de la Escuela Municipal de Deporte y también esta cultura con los más chiquitos. Bueno, después de aquí nos vamos a trasladar a la cooperativa de agua y ellos nos han seguido gentilmente un salón que ahí se va a proyectar la película Peter Pan y a continuación se va a brindar una merienda, chocolate y facturas en el centro comunitario. Eso sería festejando vacaciones en la localidad de Las Armas. Hola, bueno, acá estamos compartiendo con la comunidad de Las Armas las vacaciones de invierno organizadas conjuntamente con el área de salud y acción social, el área de deportes y el área de cultura. Bueno, aquí estamos, como bien dijo Mariana, la idea es juntarnos, aunar criterios desde todas las secretarías y trabajar en conjunto para llegar también de manera conjunta a la comunidad con esta propuesta de estar al aire libre, de salir al aire libre y que la cultura, el arte nos transporte, nos lleve, nos divierta y bueno, es así que se han unido muchos talleristas que vienen aquí a Las Armas, los que están en Maipú para compartir estas tardes de vacaciones de invierno. Hoy es el caso de Las Armas así que contentos porque la comunidad se ha desplegado aquí en la plaza están los diversos sectores interactuando con cada acción que se está llevando adelante como los chicos jugando con el área de deporte o pintando, haciendo música la biblioteca Juan José Elizondo también tiene su presencia y bueno, todo esto también es salud es aportar a la salud mental al esparcimiento a que los niños y las familias salgan unidas y en el aire libre puedan oxigenar su tiempo y compartir. Bueno, nosotros desde el área de deporte hemos convocado no solamente a los profes que trabajan con nosotros durante todo el año sino que hemos hecho hincapié en los estudiantes de educación física próximos a ser colegas nuestros así que bueno, estamos todas las tardes compartiendo con ellos distintos juegos sumamente recreativos y bien de esparcimiento para sacar un poco lo que es la estructura que venimos del año así que bueno, compartimos con ellos también distintas tardes de juegos y bueno, estaremos culminando hoy con una merienda junto acá con toda la comunidad de las armas Viene a partir del lunes estaremos en el barrio Unión con sorpresas también que suma el barrio para sus niños va a haber hasta un payaso criollo el martes estamos en la plaza de Alvarado perdón, el martes vamos a estar en el barrio Belgrano el miércoles en la plaza Alvarado el jueves en Villa Italia y el viernes en Villa Vanelli los esperamos a todos a que empiecen a rondar por las plazas de Maipú Circular responsablemente en la vía pública respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón si tomás alcohol no conduzcas no uses celular no circules a contramano y circulá con los papeles al día respetá los límites de velocidad si vas en moto usa siempre casco, voz y tu acompañante solo dos personas por moto si vas en auto los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón si vas en bicicleta usa siempre casco, voz y tu acompañante usa las balizas intermitentes usa ropa refractaria si sos peatón circulá siempre por la vereda no por las bocas calles cruzá por las esquinas y sendas peatonales respetando las normas de tránsito nos cuidamos entre todos Lleva a Maipú donde quiera que estés te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar facebook municipio de Maipú twitter Maipú te quiero noticias actualizadas todo el día todos los días en este diálogo con el intendente municipal Matías Rapalini tendremos detalles sobre las últimas novedades en materia de planes de vivienda la semana pasada estuve en el instituto de la vivienda con el director Eber y bueno con todo su equipo estuvimos planificando lo que es el plan de vivienda para Maipú y bueno estamos ahora analizando cómo va a ser la ejecución nosotros contamos con dos dos quintas bien que ya están subdivididas que ya está en los planos de GEOD ya está todo armado y bueno ahora vamos a planificar cómo se va a ir desarrollando ponerle a cada terreno que se entregó de ese banco de tierra una casa se van a hacer en varias etapas hay una primera etapa que se llama construcción en seco son 15 viviendas que eso seguramente en cualquier momento voy a estar firmándolo y después vamos a hacer en 5 etapas las casas que resten de toda la cualidad de Maipú de esas dos quintas así que muy contento porque bueno obviamente estamos llevando todo para adelante y bueno como decía hoy a la mañana con otras con unas personas que me vinieron a ver lo importante es que bueno que estamos consiguiendo cosas a nivel provincial y a nivel nacional porque todo lo que es el plan de vivienda viene a nivel nación también en el día de hoy me llamaron de hábitat nosotros el hábitat es muy importante eso se maneja desde nación es lo que es por ejemplo cordón cuneta en barrios que no lo tengan iluminación veredas plazas bueno todo el reacomodamiento urbano nosotros tenemos dos barrios que se llaman 50 y 70 viviendas que bueno estamos pasando toda la información para que rápidamente se puedan ejecutar esas obras que están pendientes también han habido dos inauguraciones importantes en los últimos días sí lo que es gas este es el barrio de policía 15 viviendas que bueno que ya estaba todo habilitado todo armado y bueno lo habilitamos la semana pasada así que seguramente en esta semana todos los vecinos de 15 viviendas esas 15 viviendas han ido a pedir lo que se llama la autorización y obviamente el medidor y bueno después lo que faltaba de habilitar o inaugurar era la calle Ramos Mejía se habilitó todas las cuadras que faltaban hasta la ruta así que muy contentos porque obviamente todo esto son servicios que se le van adjudicando a los vecinos y bueno muy contentos porque a su vez todo lo que es la red de luz también vino acompañada por Hormigón y bueno estamos ya en las últimas calles de Cloacas para que bueno para que todos los vecinos de Maipú tengan todos los servicios cerca ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro